Hola a todos y bienvenidos a un vídeo diferente en Contra Cultura. Hoy he querido traer a mi amiga Miriam para que nos lea un manifiesto que ella ha escrito a raíz de la última de muchas experiencias que ella ha tenido como cristiana evangélica española. Antes de nada, quiero decir que lejos quede de nuestra intención empezar una guerra de bandos, porque creo que esto no se trata de bandos, y tampoco de generar conflicto porque sí, sino de dar de alguna manera voz a la verdad y también de dar visibilidad a la cultura y a una parte de la historia de nuestro país, que falta hacer. También quiero que esto conste aquí para todos aquellos que pensáis, como yo he pensado en el pasado, que crear puentes entre doctrinas es más importante que la verdad. Yo creo que si esto pasa, de alguna manera, es porque no llegamos a entender que Jesús fue precisamente llevado a la cruz por aquellos que creían tener la hegemonía sobre la verdad. Por lo tanto, la doctrina es importante, porque si no Jesús se hubiese quedado callado. Y la verdad es mucho más importante que el políticamente correcto respeto a la mentira, porque la primera salva, pero lo segundo es cómplice de condenación. Y el amor es más revolucionario que una palmadita en la espalda. Y nosotras no nos avergonzamos de este evangelio, que no nos llama a otra cosa sino amarte y amarte con la verdad. Y si bien pienso que el amor, cuando es verdadero, no impone nada, creo que siempre, siempre, siempre va a estar obligado a exhortar. Así que sin enrollarme más, voy a dar paso a Miriam para que nos lea su escrito. Me han echado de la iglesia, manifiesto de protesta. Soy una madrileña de 30 años, española de pura cepa, de ascendencia de tradición católica, hija de padres protestantes evangélicos, que no evangelistas, como comúnmente se nos llama. Por cierto, a ver si aprendemos ya el término. Y acabo de vivir la siguiente situación en mi casa. Estaba charlando tranquilamente con mi compañera de piso de 20 años de edad, estudiante de universidad, evangélica también, que no evangelista, cuando recibe una llamada telefónica de una amiga para contarle que sus padres acaban de sentarla y echarle la bronca de su vida. Porque mi compañera la había invitado a asistir a la iglesia el domingo, y que de ninguna manera le permitían acudir porque la iglesia evangélica es una secta, y que la iglesia católica es la verdadera. Le cuento también que hacía mucho tiempo que sus padres no le echaban una bronca tan grande, y que estaba temblando después de todo lo que le habían dicho, ya que insistían en que le prohibían ir a la iglesia. Tengo que decir que este suceso, en pleno 2019, no solo no me resulta nada desconocido, sino que lo he tenido que presenciar muchas, muchas, muchísimas veces. Yo misma he vivido en primera persona esta historia, casi igualita, la cual no voy a relatar aquí para no extenderme en exceso. A través de este manifiesto, ejerzo el derecho que me otorga la Constitución Española, porque ya estoy harta de que nos insulten, nos marginen, nos rechacen y excluyan continuamente. Si estás escuchando este manifiesto y te resulta exagerado mi tono, te invito a que pruebes a decirles a tus seres queridos que te has hecho evangélico o evangélica, a ver cómo reaccionan. También te invito a que busques a cualquier persona evangélica española y le preguntes si ha sufrido al menos algo de lo que en estas líneas narro. Y recalco que aquella persona debe ser española, porque tal ignorancia parece que solo ocurre en España. Si haces un viajecito a Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Sudáfrica, Australia, Colombia, Argentina, intenta decir allí que la iglesia evangélica es una secta. Para huir de enredarme en experiencias personales y evitar que se tache mi escrito de demagogia sensiblera, como otras muchas veces he tenido que escuchar, voy a hablar mejor de historia, leyes y hechos. Y así vamos al grano. En el artículo 16 de la Constitución Española y posteriormente la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, sirvieron como base para que en 1984 se declarara la religión evangélica como de notable arraigo en nuestro país. Cabe mencionar que este aspecto ha sido muy estudiado tanto por las competencias administrativas y jurídicas como por las disciplinas entendidas en materia religiosa. Calificarnos de secta es un delito penado. Lo que ocurre es que al no ser uno de esos grupos que arman ruido por ello, lo cual confieso no sé si es bueno o malo, parece ser que nadie se entera. Si todos los que hemos sido víctimas de esto tomásemos cartas en el asunto, se iba a jartar España de denuncias. El Papa, cuando viaja a países protestantes, como los anteriormente mencionados, no nos llama secta, sino hermanos. Hermanos separados para ser más exactos, pero hermanos al fin y al cabo. Este es un apunte interesante para que nuestros hermanos españoles lo tengan en cuenta cuando se dirijan a nosotros. Los protestantes evangélicos, que no evangelistas, somos cristianos que nos basamos en la Biblia como única fuente de autoridad. No reconocemos la tradición como argumento para decir que algo es de Dios, ni tampoco tomamos como palabra de Dios lo que diga una iglesia, una institución o una persona, sea de cualquier índole o título. Para nosotros, la palabra de Dios es solo una, la Biblia. Martín Lutero era un monje agustino que se posicionó de este modo y el resultado fue su comunión. Ah, a lo mejor te pensabas que pretendía dividir la iglesia o que inventó una nueva doctrina. Nada de eso. En su intento de reforma no contemplaba la división y mucho menos introducir nuevas prácticas que no estuviesen literalmente reflejadas en las sagradas escrituras. Su doctrina data de los tiempos en que Jesús pisó la tierra, por lo que se atrevió a retar a los grandes mandatarios de la iglesia que se le oponían a probar sus errores o herejías con la palabra de Dios. Y si así lo hacían, él se retractaría de su postura y manifiesto. Al no conseguirlo estos, le echaron de la iglesia y le llamaron protestante, porque no se callaba. Los reformadores del siglo XVI declaraban entonces sola fide, sola gratia, sola escritura. Es decir, solo por la fe Dios salva, solo por la gracia y solo basándose en las escrituras. Y todos los que secundaban esta postura eran excomulgados también. Es por eso que, como fiel estudiosa, lectora y seguidora de la Biblia, a mí también me han echado de la iglesia. La iglesia católica de Roma, en 1999, retira las excomuniones y anatemas sobre las doctrinas de Martín Lutero y, por ende, de todos los protestantes evangélicos, que no evangelistas. A bote pronto parece indicativo de cambio, aunque sabemos por la historia que cada papa ha tenido una opinión diferente de Martín Lutero, desde el peor de los herejes a un reformador necesario. Es ya habitual que cada papa contradiga la anterior hasta en temas doctrinales, como los casos del purgatorio o del limbo, los cuales existen o no según el papa gobernante. Este es un apunte a modo de curiosidad, porque tampoco existe congruencia alguna en toda la línea sucesora y de papado. Si la vuelta a las Escrituras, como única fuente de autoridad que predicaba la Reforma, hubiese arraigado, podríamos ahorrarnos ahora toda esta confusión. En este punto me gustaría preguntarte si sabrías definir exactamente qué es una secta. Me han catalogado tantas veces de ella que no puedo evitar preguntarme qué se ve de alarmante en mi fe para que alguien exclame, peligro, secta. Por experiencia puedo afirmar que la gente en general no conoce la definición académica del término, sino que se asocia a la idea de un grupo donde te quitan tu libertad, te dicen que solo ellos se salvan y luego te sacan el dinero. Me parece una confusión tan disparatada como importante, por lo que voy a explicar varios puntos. Para empezar, Jesús jamás obligó a nadie a seguirle. Es más, cuando murió en la cruz, le habían abandonado casi todos. En mi iglesia local veo como muchos vienen, escuchan el mensaje y si así lo deciden, no vuelven. Es algo muy normal y parecido a cualquier situación de la vida diaria con las cosas que nos ofrece el mundo en general. En segundo lugar, me atrevo a decir que rara vez se oirá de boca de un evangélico decir que la iglesia evangélica es la única que salva. Cosa que si dicen los católicos acerca de la Santa Madre Iglesia. Término profundamente antibíblico también, por cierto. Otras creencias similares que profese un católico o agnóstico español a día de hoy son Si te vas de la iglesia, pierdes la salvación porque es la verdadera. O, yo no creo en nada, pero si creyera, sería en la iglesia católica, que es la verdadera. Sin embargo, un seguidor de la palabra de Dios en su sano juicio, de la Biblia, te dirá siempre que el único que salva es Jesús. Hechos 14.12 Y te dejo otra invitación, por si todavía tienes dudas sobre las cosas que aquí expongo. A que encuentres en una Biblia el momento en que Jesús establecía una iglesia por encima de la conciencia de cada uno y su relación personal con Dios. Lo más probable es que como no encontrarás cosa semejante, empieces a comprender por qué el libro que debería constituirse como pilar irrefutable del cristianismo, haya sido tan arduamente perseguido por su iglesia, pues le quita a esta toda la autoridad que se ha construido para sí de un plumazo. Si piensas que es ajero, pregúntate cuántas veces algún cura, monja o párroco te ha animado a estudiar y escudriñar las escrituras sin ayuda de interpretación. Hay muchas maneras de mantener esa persecución latente, aunque ya camuflada en el siglo XXI. Y ya en tercer lugar, en cuanto al tema económico, quiero que conste aquí que al llegar la democracia, la iglesia evangélica española tuvo la oportunidad, al igual que tiene la iglesia católica, de recibir dinero del Estado en la famosa casilla del IRPF, la cual la iglesia evangélica rechazó porque en ninguna manera quiso recibir dinero público, ni mezclar religión con Estado. Si bien los esfuerzos actuales están enfocados en la actualidad hacia ese y otros temas, el cristianismo en esencia se ha basado siempre en las palabras de Jesús cuando le preguntaban acerca de los tributos que debían pagar a Roma. Y él respondía, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego, ¿dónde está la secta? Si nos metemos en materia de historia, podemos decir que en el siglo XVI, las ideas de Lutero, es decir, la Reforma, tuvo una amplia aceptación en el pueblo español. Miles de personas empezaron a interesarse por la lectura de la Biblia, prohibida por la iglesia católica hasta casi los tiempos de Franco. ¿Te imaginas a un musulmán persiguiendo el Corán? Y empezaron a abrazar las doctrinas de la Biblia en las clases más altas, en los entornos intelectuales e incluso en los propios conventos. Se convirtieron a miles, pero la Contrarreforma, y en especial la Inquisición Española, comenzó una persecución que, si bien no conseguía la reconversión al catolicismo del convicto después de grandes torturas y el posterior tratamiento marginal al resetarse en la sociedad, terminaba con los convertidos, entre otros colectivos, en las hogueras en multitudinarios autos de fe para el entretenimiento de todo el pueblo. Un antiguo secretario de la Inquisición de corte, llamado Juan Antonio Lloronte, que vivió a finales del siglo XVIII, principios del XIX, comenta en su libro Historia crítica de la Inquisición en España que calcular el número de víctimas de la Inquisición es lo mismo que demostrar prácticamente una de las causas más poderosas y eficaces de la despoblación en España. En esa cifra puedo afirmar documentalmente que se incluyen comunidades enteras de personas exterminadas a lo largo de los siglos por simpatizar con ideas herejes, es decir, protestantes evangélicas que no evangelistas, o por pertenecer al colectivo judío o morisco. Cuando encendemos el televisor y vemos eventos como la reciente emisión en directo del funeral multitudinario del artista Aretha Franklin o el de Wendy Houston, Nelson Mandela y otros, deberíamos darnos cuenta de que lo que estamos viendo desde el sillón de casa se trata de una ceremonia evangélica, que no evangelista. No veo a nadie diciéndole a sus hijos, cambia de canal, que es una secta, o llamando por teléfono al estadio Soccer City de Soweto, en Johannesburgo, diciéndole a los 94.000 asistentes que, tengan cuidado, porque están en una secta. Tampoco veo a nadie comentando una toma de posesión a la presidencia en el Capitolio de los Estados Unidos, donde hay un pastor evangélico oficiando el evento, diciendo que es una secta. Si abrimos los ojos un poco, nos daremos cuenta de que lo que ocurre en nuestro país de 47 millones de habitantes no es todo el universo, sino que hay un mundo más allá de la península ibérica, y de que si nos vamos a la ONU, vemos las religiones de cada país y hacemos números, lo mismo nos llevamos una sorpresa en cuanto a la secta evangélica, que no evangelista. Como creyente, digo basta. Pido a cualquier persona que escuche este manifiesto, que por favor abra los ojos de su entendimiento a la historia no manipulada, al resto del mundo, a las leyes que nos amparan y que tanto nos han costado conseguir, y sobre todo, que se acerque la Biblia y la lea. Sí, la Biblia, el mayor bestseller de la historia y uno de los libros más leídos en el mundo. Los datos estadísticos en China sobre la lectura de las escrituras harían alucinar a más de uno, y que sin embargo el 99% de las personas que se confiesan católicas en España afirman no haber leído nunca. En esta era del saber, de la información, de la libertad de escritura y divulgación, hago un llamado a las personas a acercarse a la Biblia, a leerla con inteligencia y la razón pura y por lo menos conocerla. Ya que leemos el Quijote, los pilares de la tierra, el secreto, libros sobre Egipto o yoga y otras tantas lecturas, qué menos que darle una oportunidad a la Biblia y tener una mínima noción, aunque solo sea por amor a la cultura. La fe que profese cada uno es por supuesto libre y personal. Y de ahí, solo puedo decir cuánto desearía que todo el que me escuchase pudiera experimentar a Dios y tener revelación de Él como yo la he tenido, ya que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Sin embargo, mucho me temo que este deseo no pueda interferir en forma alguna en tu voluntad de querer saber, buscar o conocer. También imploro que se haga memoria histórica, ya que tanto está de moda. El territorio español está bañado en sangre de miles de inocentes quienes por ser fieles a la Biblia fueron asesinados, directa e indirectamente, por la Iglesia Católica. Un dato, en 1485, solo en un año hubo 12.930 víctimas del santo oficio registradas. Si tiramos de registros y echamos cuentas, conoceremos que en nuestro país se ha realizado un verdadero genocidio. Es un crimen contra la humanidad y contra Dios que está delante de nosotros. El tiempo no lo cura todo. Creo que es necesario que un país haga memoria, se arrepienta de corazón, pida perdón, pero esa clase de perdón que se hace eco en todo el mundo. Que restituya. Que tenga frutos dignos de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista. Y sobre todo, que no encubra los hechos y corra un tupido velo porque pasó hace mucho tiempo. A los que piensen que esto no es como lo cuento, pido que se pregunten por qué esta parte de nuestra historia no se enseña de esta manera en los colegios. O por qué, como comentario recurrente al eludir el tema, es habitual escuchar aquello de, bueno, también Alemania mató a muchos judíos, como una manera de echar balones fuera y así eludir con la comparativa nuestra responsabilidad. Al pensar en todo esto, nadie observa con asombro como Hitler, quien, aunque con un fundamento político oportunista, fue criado originalmente en la fe católica, los reyes católicos, Felipe II y otros muchos, compartían la misma fijación por querer exterminar a los judíos y quedarse con sus riquezas. Creo que si fuésemos íntegros, al compararnos con aquellos que pensamos son peores que nosotros en conducta histórica, observaríamos que Alemania, por ejemplo, sacó a la luz lo ocurrido en los campos de concentración del holocausto nazi, cosa que al principio no se sabía, y han estado desde entonces pidiendo perdón a través de los medios de comunicación. Aunque no puedan devolver la vida a los muertos, por lo menos se arrepienten y lo demuestran. Así lo enseña la Biblia y bien lo sabe la canciller Angela Merkel, de confesión evangélica, que no evangelista, hija de pastores protestantes, donde asume la culpa histórica declarando, Somos responsables como alemanes de las cosas que durante el holocausto, la Shoah, ocurrieron durante el nacionalsocialismo. Esta responsabilidad se mantiene y todos los gobiernos de Alemania tendrán que asumirla. Alemania tiene la responsabilidad de recordar los crímenes del holocausto y de luchar contra el antisemismo, la xenofobia, la violencia y el odio. Esto es muy interesante, porque aunque ella nació años después de lo sucedido, no solo se disculpa por los crímenes de sus ancestros, sino que además el gobierno alemán restituye con financiación anual a las comunidades judías. Tampoco trato ahora de encumbrar a Alemania, porque no creo que estuviese a la altura, como tampoco es mi cometido colocar a Martín Lutero o cualquier otra persona en un pedestal. Pero sí confieso que me gustaría a mí ver en España algún alto dignatario pidiendo perdón cada año por las víctimas de la Inquisición Española y tratando de restituir lo que se ha hecho durante tantos siglos dentro y fuera de nuestras fronteras. La conquista de las Américas es otro descabellado capítulo que dejaré para futuras ocasiones. Pero claro, mucho me temo que los datos que aquí comparto no son conocidos por la mayoría. Que Dios nos perdone y tenga misericordia de nosotros. Pido disculpas al que pueda sentirse ofendido, pero he tratado de exponer lo que hay en mi corazón con la mayor claridad posible y con profundo amor y respeto a la verdad. Termino citando a Juan Jus, otro hereje, que murió quemado en la hoguera por amor a la Biblia. Prefiero herirlos con la verdad que engañarlos con la mentira. Y para que conste, firma el presente manifiesto Miriam Valero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!